Se puede casar un hombre divorciado y eso me lleva a la pregunta original que yo tengo. Quería oír el consejo de los panelistas aquí. En Enlace nos mandan videos, ¿verdad? Y tenemos acceso a un material que bendice en cuanto a la música. Algunos en los 32 años de existencia de Enlace, pues algunos han fallado, fracasado en su primer matrimonio, y después se vuelven a casar, algunos se quedan solos, otros se vuelven a casar y siguen produciendo música. No les cambia la voz, a veces no les cambia la unción, digamos, en la composición y todo eso. Y es criticado en Enlace si pone a alguien que recientemente se volvió a casar o hace dos años se volvió a casar, o sencillamente se volvió a casar. ¿Cuál debiera ser la posición? No solamente Enlace, ¿cómo lo hacen ustedes en sus congregaciones? Una pregunta. Yo creo en un Dios de segundas oportunidades, pero cuando hablamos de la entidad, del matrimonio, tenemos que tener mucho cuidado al juzgar, porque es que no podemos escuchar una sola parte, nos toca escuchar a las dos, nos toca saber más al respecto de qué fue lo que los llevó allá, qué trabajo se hizo con ellos, qué trabajo no se hizo, si definitivamente es que el señor o la señora tienen problemas a nivel sexual y entonces lo que andan es la búsqueda, a ver quién cae, a ver quién cae. Todo eso tocaría tenerlo en cuenta, pero yo creo que, o sea, en cuanto a matrimonios y juzgar eso así sin tener como las herramientas, a mí me preocuparía un poquito eso. A mí lo que me preocuparía es que el matrimonio fuera el único criterio moral para juzgar a alguien, o sea, que alguien esté casado no significa que esté bien, que alguien divorciado automáticamente esté mal, entonces ahí es donde yo sí veo problema en eso, pero entiendo que al ser una imagen, porque yo trabajo en la radio, entonces alguien puede escuchar a un cantante y no sabe ni quién es, no lo identifica, gente que sí. Entonces nos ha pasado eso también, hermano Juan, de tener que quitar gente, porque nos dijeron que fulano hizo tal cosa, entonces que lo pongamos aislado, y lo hemos hecho en algunos casos, pero tenemos una ventaja, la verdad que la gente no necesariamente identifica y relaciona voz, voz, imagen, y dice, ay, fulano de tal. Me pasó a mí en un curso, yo lo he contado aquí creo que en una ocasión, un libro de historia de la iglesia, que una denominación boicoteó, porque se dieron cuenta que el autor de un libro de historia de la iglesia se divorció. O sea, pero en qué afecta el contenido que él había hecho años atrás a un libro porque ahora está divorciado. Entonces yo igual diría que una canción de un hermano no tiene por qué vetarse automáticamente, ¿verdad? Solo por un criterio de eso. Pero si hay un cúmulo de informaciones, yo sí creo que debemos de decir, bueno, mire, no solamente es eso, no solamente es que se divorció, sino hay que aquí y allá, ahí sí, o quizás sigue casado, pero no se está comportando como es debido. Pero sí hay que tener como una serie de parámetros, pero concuerdo con la pastora, hay que dar segundas oportunidades. Tenemos que tener cuidado, no podemos ser jueces. Lo que Dios está haciendo con una persona hay que discernirlo, y hay que restaurar, hay que perdonar, y hay que traer gente. Hoy no es un tiempo en donde debemos estar echando abajo gente que comete errores, sino también tener en cuenta lo que pasó con David y su unción. Hay dos principios ahí, recuerdan la historia todos ustedes. La declaración, el hombre mira la apariencia, pero Dios mira el corazón. Entonces, la apariencia también es importante. Si yo tengo una crisis en mi vida ministerial, yo creo que el Señor me va a llamar de nuevo, me va a disciplinar, pero yo tengo que también recordar lo que esa escritura estipula, que la gente en la iglesia siempre se va a fijar en la apariencia, entonces, como yo lo hago, tiene mucho que ver con la aceptación que reciba después y puede hacerme daño o no. En una caída, un ministro, cualquier persona y cualquier miembro de la iglesia tiene que hacerlo bien, y ahí es donde es importante recordar que aunque el corazón está bien delante de Dios, ya se arrepintió, ya sabe que Dios lo llama, no podemos olvidar que la gente necesita ver un fruto que no cause más controversia de lo que al principio causó la caída. Entonces, es cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos, tiempo, disciplina, la manera en que se hace, cómo se entra de nuevo, y responder a la iglesia, porque la iglesia también tiene una voz. El pueblo de Dios tiene derecho a opinar y hay que darle crédito a eso. Entonces, por otro lado, no se le puede permitir al pueblo de Dios que... Opinar de su perspectiva. Es bueno escuchar lo que el pueblo de Dios se está diciendo. Bueno, es bueno escuchar al pueblo. El pueblo está diciendo, oye, se acaba de divorciar y a los 30 días se casó. Puede ser que su corazón esté bien, yo no entiendo las circunstancias, no lo voy a juzgar, pero la iglesia también tiene una voz y eso parece como que... ¿Por qué no esperó un poquito más? Y hay que darle crédito a eso, porque ¿qué va a pasar? No sé si hay que darle... Yo solo hago preguntas, pero ¿qué si el pueblo dice, no? Es que la Biblia dice hombres de una sola mujer y un hombre divorciado, aquí no puede predicar o aquí no puede cantar, porque la Biblia es clara y enfática. Digamos. Entonces, primero... No, estoy de acuerdo contigo. Primero hay que saber si el pasaje, que yo no creo que esté diciendo eso, lo está diciendo en tiempo donde hombres podían tener varias mujeres... Poligamia, ajá. Y era permitido y hoy día no es permitido, bueno, no es permitido en nuestras partes del mundo, porque hay partes del mundo donde es perfectamente permitido tener varias mujeres, cuando se está refiriendo a esos lugares donde podían tener varias mujeres que sean hombres y una sola mujer a la vez, pero si se murió la mujer y se casó otra vez o si se divorciaron y está con otra, creo yo que la palabra está permitiendo, pero ¿cómo uno le va a dar oportunidad a qué piensa la gente? La hermana Consuelo no podría salir aquí entre nosotros hoy porque me imagino que anda maquillaje puesto y hay un sector de la iglesia que piensa... Pero no me refiero a eso, no, está fuera de contexto, su perdón Jonás, porque me refiero al contexto de la restauración. Dentro del contexto de la restauración, de volver a la persona a restaurarse y de volver al ministerio, también tiene que tomarse en cuenta que la gente también quiere ver orden y eso está correcto escucharlo. Yo no estoy de acuerdo y era lo que iba a decir en que ahora el pueblo quiere que la persona nunca se restaure. incorrecto, esa no es la voluntad de Dios y también tomar fuera de contextos ideas como esta que acabas de mencionar que la persona no se puede casar otra vez. Yo tengo una persona amigo de muchos años que su vida espiritual ha sido un desastre porque ha creído la idea de que no se puede casar de nuevo y eso no ha sido ha sido detrimental para la vida de esa persona en su relación con Dios por una creencia incorrecta. Estoy de acuerdo contigo, superdomonás pero en el contexto de la restauración la manera en que la persona vuelve al ministerio hablando de ministros en este caso tiene que ser una manera que genere una buena apariencia porque está estipulado el hombre se fija en la apariencia el hombre va a ver lo que ve Dios se fija en el corazón entonces hay gente que tiene un buen corazón pero lo están haciendo mal y a largo plazo no los ayuda. Ok, un hombre Dave novela número 2 un hombre digamos no 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 se casó se casó y cometió un error tal vez se casaron porque venía embarazada la muchacha es un salmista estoy inventando por favor hubo presión familiar siempre está ocurriendo nada más una historia no se nota entonces resulta que nunca fueron felices verdad él este nada más lo hizo por obligación sintió que era responsable de hacerlo las familias presionaron y se casaron nunca fueron felices pasaron unos años y él es un tremendo salmista Dios le da música inspirado por el Espíritu Santo fracasa su matrimonio se divorcian a los meses consigue la mujer de su vida consigue una persona que va a amar y toda la cosa se casa con esta persona cuando puede estar otra vez en el púlpito esta esta persona mi pregunta es de parte de Dios no de parte del hombre cuando podrá Dios levantarle la disciplina a esa persona si es que Dios pone disciplinas en ese sentido Dios disciplina no estoy diciendo que no pero en ese sentido cuando creemos que Dios le permitirá volver a cantarle yo creo que es muy importante pensar en que la persona se deje restaurar porque es que hay personas que olímpicamente se casan se descasan y nunca dieron razón a nadie nunca se dejaron tratar entonces el siguiente matrimonio y esto es estadístico estadísticamente está probado que los segundos matrimonios duran mucho menos que el primero y que son mucho más desastrosos en sus consecuencias entonces si la persona no se deja cuidar no se deja no dice que es lo que está pasando dentro de ella si no se puede tratar esa persona pues no está restaurada y lo que va a seguir es dando tumbos entonces yo sí creo que es importante que a esas personas en vez de caerles a la yugular y de angustia no es importantísimo poderla sanar ¿cuánto tiempo después sabés los versículos que escribió David Salomón ¿cuánto tiempo después del pecado habrá sido o cuándo fueron restaurados a la Biblia? bueno David escribió cosas igual o sea yo respeto lo que David escribió antes de haber caído con Bexabé respeto lo que escribe después o sea para mí no cambia nada lo que él dijo antes como no cambia nada lo que va a decir después pero en él hubo una restauración él en pecado no escribió ningún salmo o sea él no se escribió se puso a cantar el salmo 23 después de haber pecado con Bexabé hubo una restauración como era rey no podía dejar de ser rey siempre fue el dulce cantor yo sí creo en ese caso que es muy diferente a un músico en la actualidad ¿verdad? es diferente ahí sí hay que David era de otra categoría si no es por su función es que era el rey o sea eso no se podía dejar dejar a un lado su carácter de rey se arrepintió cuando el profeta le dijo de inmediato o sea apenas se le dijo fue restaurado yo sí creo que en algunos casos la restauración puede ser inmediata en otras quizás lleve un tiempo pero tiene que haber restauración no solamente arrepentimiento sino restauración pero sí yo no podría decir a usted cuánto tiempo Dios le pide a una persona ¿verdad? antes de volverla a colocar eso depende del Señor vemos casos ¿verdad? como aquel hermano de Corinto Pablo dice ya a ese ofensor le basta ya no lo ya déjenlo ¿verdad? pero no dice ¿verdad? cuánto tiempo había pasado para volverlo a poner en donde él estaba en la balanza de pecados que será más pecado divorciarse o tratar de apiarle cortarle la cabeza a la mitad a alguien que falló y le apió solo la oreja pero que se la quería partir por el puro centro se la quería partir por el puro centro y le apiós y le apiós y le apiós